En su nomásico de nuestro excelentísimo Señor Ezequiel Conas, Atacú, Simolín Nuevos, nuevos horizontes se abren Con el profeta tu hijo El mundo entero esperaba La gloria de Israel El trono de Israel Es para tu hijo Bonas Las coronas y lorenes Son para ti, Señor Ezequiel Nuevos horizontes se abren Con el profeta tu hijo Nuevos horizontes se abren Con el profeta tu hijo El mundo entero esperaba La gloria de Israel El mundo entero esperaba La gloria de Israel El trono de Israel Es para tu hijo Bonas El trono de Israel Es para tu hijo Bonas Las coronas y lorenes Son para ti, Ezequiel Las coronas y lorenes Son para ti, Ezequiel 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 A ti te cantamos, Señor Y a ti te alabamos Padre Israel Porque tú eres El elegido Por nuestro Padre Israel El elegido Con leyes de nuestro Padre Con las que nos guiará Señor Con leyes de nuestro Padre Con las que nos guiará Señor Porque tú eres elegido de nuestro Padre Israel Porque tú eres elegido de nuestro Padre Israel El trono de Israel es para tu hijo donar El trono de Israel es para tu hijo donar Las coronas y laureles son para ti ese que Las coronas y laureles son para ti ese que Porque cuando el ruso gobierna El pueblo se regocija Tú eres el elegido Que guiarás a todo tu pueblo Señor El trono de Israel es para tu hijo donar Las coronas y laureles son para ti Que guiarás a todo tu pueblo Cuando el ruso gobierna El pueblo se regocija